Si la guerra estalla, seguiremos unidos, sabiendo que aquí en el Refugio 76, nuestro futuro comienza. Hace muy poco se cumplieron 10 años del lanzamiento de Fallout 3, uno de los juegos más impactantes de la pasada generación, que cautivó a millones de jugadores y que convirtió a esta saga de Bethesda en una de las más queridas y exitosas. Ahora llega una nueva entrega, Fallout 76, que incluye como mayor novedad el multijugador y que falla tanto en esto como en ofrecer una gran experiencia para un jugador, quedándose en un extraño punto intermedio. A esto se suman multitud de problemas jugables, desde los tiroteos hasta el desangelado diseño de misiones, y le pone la puntilla de un apartado gráfico desfasado, con aspectos técnicos difícilmente tolerables en un juego de gran presupuesto en pleno año 2018. Para que os hagáis una idea muy rápida de lo que ofrece, coge la jugabilidad y los gráficos de Fallout 4, sin prácticamente novedades, y le añade un multijugador un tanto forzado, al que no le saben sacar demasiado partido, desaprovechando todo su potencial. Esto además se cobró un precio bastante alto, en forma de una narrativa y un diseño de misiones peores que en anteriores Fallout, por lo que ofrece una experiencia evidentemente peor si lo quieres jugar en solitario, algo que se puede hacer perfectamente. Lo que podría haber sido el Fallout New Vegas de esta generación, una nueva entrega con personalidad propia y que ofreciera nuevas ideas, se ha quedado en un juego bastante flojo, que pese a todos sus defectos es perfectamente disfrutable si te gusta mucho la fórmula, porque explorar su hostil y atractivo mundo post-apocalíptico y recoger un montón de objetos y craftear durante horas mientras mejoras a tu personaje, sigue siendo igual de adictivo que hace 10 años, pese a todas las carencias que tiene y el potencial desaprovechado. Fallout 76 es argumentalmente una precuela y nos pone en un mundo en el que no hay personajes humanos, más allá de los propios jugadores, lo que provoca importantes problemas en la narrativa, que se nos cuenta a través de multitud de documentos en forma de texto y de audio. Si te centras en la historia principal y jugando en solitario, es un título muy parecido a los últimos Fallout, pero su historia y narrativa es mucho peor, no hay ningún tipo de decisiones argumentales, y el diseño de misiones es insulso y repetitivo, una serie de recados sin mucha justificación para que te des enormes paseos por su enorme mundo. Pese a todo, sigue siendo muy adictivo y absorbente explorar su atractivo mundo post-apocalíptico, y si te gustaron Fallout 3 y Fallout 4, vemos complicado que no te vayas a entretener con este, ya que jugablemente es tremendamente parecido, y algunas de sus mayores virtudes siguen presentes. En lo que se refiere al multijugador, la mayor novedad de esta entrega da la sensación de ser una aventura para un jugador a la que le han metido un modo multijugador sin esforzarse demasiado, desaprovechando el potencial enorme que podría haber tenido. Podemos juntarnos con amigos y desconocidos para explorar, realizar misiones, comerciar, participar en eventos públicos, enfrentarnos a criaturas muy poderosas, y también hay jugador contra jugador, PvP, pero el juego no te da en ningún momento la sensación de haber sido diseñado desde cero con el multijugador en mente, algo que se evidencia por ejemplo en el desarrollo de las misiones, que no incitan a cooperar. Cada vez que inicias partida y te conectas a un servidor, porque el juego exige conexión permanente a internet, compartes el mundo con otros 23 jugadores, y el mapa es tan grande que pueden pasar horas hasta que te cruces con alguien. Como os podéis imaginar, junto a uno o varios amigos se pueden vivir momentos muy divertidos, como en cualquier otro juego, e incluso con desconocidos hemos tenido peculiares experiencias de colaboración, algo que ha sido bastante satisfactorio y curioso, y que da una buena pista de todo el potencial que tiene un Fallout multijugador, que no han sabido explotar del todo en esta ocasión. También podemos enfrentarnos a otros jugadores, con un PvP que se basa en el dicho de dos no se pelean si uno no quiere, literalmente, así que si un jugador te ataca y no le devuelve los golpes, apenas te hace daño, y no se inicia una contienda. Si no queremos tener combates con otros jugadores y solo queremos jugar en solitario o de manera cooperativa, basta con activar el modo pacifista y se desactivará el PvP. El problema del PvP es que las recompensas por matar a otros jugadores no son gran cosa, y la jugabilidad de los combates es muy tosca y nada satisfactoria, por lo que la motivación para enfrentarte a otros jugadores es prácticamente nula. Aunque jugablemente se parece mucho a las anteriores entregas, es importante dejar claro que estamos ante un Fallout más hostil de lo habitual, ya que incrementa su apuesta por los elementos de supervivencia, por la escasez de recursos y tener que estar pendientes de muchas cosas a la vez, como la salud, la radiación, el hambre y la sed. Vamos a pasar muchas horas recogiendo objetos y gestionando el inventario, y como otros muchos elementos del juego, los menús en la interfaz son igual que los anteriores Fallout, pero unos cuantos años de vida más viejos, lo que evidencia todavía más sus carencias. Una de las novedades de este Fallout que si no os ha gustado mucho es su nuevo sistema de mejora y progreso del personaje mediante cartas. Cada vez que subes de nivel, obtienes una de estas, las puedes equipar y son todo tipo de perks, ayudas, habilidades, que son bastante curiosas y que funcionan muy bien. Es algo que nos ha gustado mucho y que no nos importaría ver en futuras entregas de la saga. La acción y los tiroteos no han sufrido grandes cambios y el único que hay, el Vaz en tiempo real, es a peor, simplemente no acaba de funcionar bien del todo y al final acabas por no utilizarlo. Estamos ante un sistema de combate que prácticamente no ha mejorado nada en 10 años y esto es especialmente grave en esta entrega, que apuesta un poquito más por la acción. En lo que se refiere al apartado visual, si Fallout 4 ya estaba técnicamente anticuado hace 3 años, imagina Fallout 76 y más después de las bestias gráficas que hemos disfrutado los últimos meses. La ambientación sigue siendo uno de sus puntos fuertes y hay escenarios muy atractivos y momentos que incluso llegan a ser bonitos, pero el resto deja muchísimo que desear, como la calidad de las texturas, los modelados, las animaciones y todo tipo de carencias y defectos técnicos que son imperdonables en una gran producción a estas alturas. Ya no solo las continuas ralentizaciones, encima precisamente cuando comienza la escena de acción, sino además micropadrones en la imagen inexplicables, pero a la vez muy familiares si habéis jugado a anteriores títulos de Bethesda. No sabemos si tienen que tirar el motor gráfico abajo y hacerlo de cero, y eso es algo que tampoco nos debe preocupar a nosotros los jugadores, pero hay cosas que no deberían ocurrir en un juego de gran presupuesto en el año 2018, es hora de que Bethesda se replantee muchas cosas. En resumen, es una pena que gran parte del potencial que tenía un Fallout multijugador se haya desaprovechado con un juego que falla en muchos aspectos, y que con experiencia de solitario también se queda corto, al tener una narrativa y un diseño de misiones claramente peor que en entregas anteriores. Si a esto le sumamos los bugs, los problemas técnicos y un apartado gráfico desfasado, tenemos un juego que está siendo literalmente machacado, a pesar de que sigue siendo bastante entretenido y disfrutable si te gusta la fórmula Fallout y las aventuras de rol con toques de supervivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!